Lo que dijo Gustavo Rosen en la embajada de Estados Unidos el 4 de julio a las 7 y 35 de la noche frente al balcón que da hacia Chula Vista, tomándose un whisky, se le acababan de servir el whisky a esa hora lo dijo, porque lo escuchó un patriota cooperante, como dice Diosdado un patriota cooperante lo escuchó y entonces vino a contarnos que Gustavo Rosen dijo ya le metimos 3 virus de hepatitis C a la economía, ahora esperemos el colapso así son ellos, esperemos el colapso, el colapso será de ustedes, oyeron que colapsarán cuando este pueblo salga para adelante y superemos todas estas dificultades que ustedes han querido inyectarle en la economía nacional, miren esto, miren esto pendiente Vegas para que termine esta explicación bien terminadita fíjate, aquí está, miren lo que acabamos de descubrir en el río Limón, al sur del Zulia les voy a mostrar dos foticos nada más, para muestra dos botones, aquí está, miren acabamos de capturar 22.000 litros de gasolina esto es todos los días y que quiere la oposición, que yo me cruce de brazos, que no le haga nada, ah no, está bien, vamos a regalársela pues miren esto, esta foto es más impresionante aquí están, aquí está nuestra fuerza armada, nuestra armada bolivariana, ahí está, miren con su hacha, así tiene que ser, un hacha para cortar de raíz, tanta maldad ahí están, miren los barriles de gasolina plásticos, no bueno, de un material que puede flotar y los van llevando río adentro una hemorragia una balsa de barriles amarrados 22.000 litros de gasolina capturados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así es, vamos acción acción en revolución general Vegas Pérez, adelante para que complete esa explicación maravillosa oído a la explicación del general adelante mi comandante en jefe le estaba explicando un modo de operandi que se está llevando acá en el estado Falcón el personal que se presta para el bachaqueo va a los diferentes supermercados adquiere